En el evento nacional, ¿verdad?, donde llegó la esposa del presidente Peña Nieto, Angélica Rivera, presidenta del DIF nacional, sobre la entrega de lentes en el arranque de campaña. Platícanos cómo está en tu municipio sobre ese asunto del DIF. Bueno, nosotros tenemos ya un censo de muchos niños que están requiriendo de este tipo de apoyos. Esto viene a fortalecer. Soy maestro, sé lo importante que es ver bien para aprender mejor. Esta es una obra de corazón que sin duda viene a cambiar el futuro de muchos niños que tenemos en el municipio de Concordia y en el estado de Sinaloa. Es bien, pues, un acierto sin duda de nuestro gobernador, de la señora Rosy, del DIF nacional, que viene a fortalecer el nivel de vida de los niños de Concordia y del estado de Sinaloa. ¿Hay compromisos a través del DIF Concordia para atender niños con discapacidad? ¿En los programas de la familia de Concordia? Claro que sí. En Concordia no hay un concordense que necesite una silla de ruedas y que se quede sin ella. El DIF Concordia tiene la capacidad de apoyar a los concordenses con sillas de ruedas nuevas, con muletas, con andaderas. El DIF Concordia tiene dentro de los programas institucionales una serie de programas alternos que vienen a complementar la atención a las familias concordenses, como lo es una farmacia donde los medicamentos que tenemos son gratuitos y están acompañados de servicio médico de un doctor profesionista que está ahí con nosotros ayudándonos. Y también tenemos una subdirectora muy capacitada en temas de gestión, estudios que la gente requiere, lo podemos conseguir hasta con un 50% de descuento. El DIF está trabajando de una manera fuerte en Concordia, siempre al servicio de las familias. Bueno, pues es el testimonio del presidente municipal de Concordia. En este evento nacional de arranca del programa de atención a la discapacidad virtual para niños y jóvenes de Pimaloa, que también se replica en Concordia. Gracias. Gracias. Gracias.